Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer estuvimos hablando sobre Alpine 3.19, esta versión de Alpine Linux que salió el 7 de diciembre del 2023. También comentábamos sobre Alpine Linux, una distribución minimalista con un enfoque en la seguridad, pero que además usa la librería en lugar de LICSE o GICSE que es la librería estándar en la mayoría de las distribuciones GNU Linux. Esta distribución es una distribución que se usa bastante en los contenedores, específicamente en Docker se usa mucho, hay muchas imágenes que están construidas usando Alpine Linux. Y en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Alpine Linux, una instalación en modo texto, porque esta es una distro que además puede usarse como servidor. No obstante, estaremos haciendo también videos de cómo instalar entornos gráficos en Alpine Linux, pero en el día de hoy vamos a hacer una instalación minimalista, una instalación en modo texto, como si fuéramos a instalar un servidor de Alpine Linux. Y acá tenemos el sitio web de Alpine Linux. Nos vamos a la sesión de descarga y una de las cosas que me gusta de Alpine Linux es que tiene soporte para 32 bits. Por lo tanto, es una distro recomendable para usarla en computadoras de bajos recursos. Nosotros vamos a descargarnos la edición extendida, una edición que, como dice acá, es idónea para routers y servidores. Incluso se puede ejecutar desde la RAM, pero en el día de hoy nosotros vamos a hacer la instalación en disco duro para iniciar por el disco duro. En nuestro caso, vamos a descargar la imagen para 64 bits y yo me he descargado ya esta imagen. Como podemos ver, tenemos la edición estándar, la edición extendida, la edición que inicia y la instalación se hace a través de la red. Por lo tanto, esta imagen es más pequeña que esta que incluye que tiene un tamaño de 1 GB aproximadamente. Aquí tenemos también para la arquitectura Raspberry Pi y aquí tenemos MiniRub File System que es para usar en computadoras. También tenemos para ambientes virtualizados. Como dije anteriormente, me descargo la de 64 bits. Yo tengo una máquina virtual acá con... ¿Qué? Tenemos una máquina virtual con el 512 MB de RAM. Vamos a ver cómo nos va con 512 MB en esta distro. No tenemos habilitados, por supuesto, EFI, que es una característica de las modernas. Vamos a cambiar el inicio acá. Vamos a poner primero el dispositivo óptico, luego disco duro y vamos a ver que en procesador tenemos un solo procesador. Vamos a iniciar la máquina virtual y vamos a seleccionar acá. Bueno, no tengo acá Alpine, no tengo la imagen de Alpine Linux. Vamos a añadirla, vamos a añadirla, no la tengo. Vamos a añadirla acá Alpine Linux versión extendida. Le digo seleccionar y le digo iniciar. Vamos a iniciar esta imagen que es una imagen que me inicia, como pueden ver acá, usando el arrancador ISO Linux. La mayoría de las distribuciones usan GRUB. En cambio, Alpine Linux usa ISO Linux y nótese, nótese además lo rápido que inicia esta distro. Prácticamente inicia en 1 o 2 segundos, mientras que distros como Fedora se demora alrededor de 5 a 6 segundos en iniciar. Además, no usa System Deck. Alpine Linux es una distribución que es libre de System Deck y como podemos ver acá, usa OpenRC como sistema de inicialización. Podemos ver que además la versión del kernel es LTS, específicamente la versión 6.6. Acá, si usted pone root, ya tenemos y entramos en la consola de Alpine Linux. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar Setup Alpine y con Setup Alpine podemos hacer la instalación, que es una instalación guiada. En videos próximos estaremos haciendo una instalación de Alpine Linux. No quiero decir que es en el próximo específicamente, pero en videos próximos estaremos haciendo una instalación de Alpine Linux donde podamos tener un mayor control a la hora de instalar Alpine Linux. Pero en el día de hoy vamos a dejar que este utilitario, el Setup Alpine, me haga el proceso de instalación dándome ciertas opciones. Acá vamos a seleccionar el teclado, el esquema del teclado o el teclado en inglés. La variante que vamos a seleccionar es la variante Alpine International que me permite, a ver si es esta, sí, esta variante me permite acentuar las palabras. Con esta variante o con este esquema puedo acentuar las palabras. Aquí el nombre del bus, aquí la configuración de la tarjeta de red que me la detecta automáticamente, me dice que la interfaz es ET0, le dejo esta interfaz. Voy a decir que sí, que me use DHCP. No obstante puede configurarla, puede configurar manual. Como vemos acá, digo que no. Y aquí automáticamente me está obteniendo la dirección IP desde el servidor DHCP. La contraseña de ROOP me dice que es una contraseña débil, no hay ningún problema. Dejo UTC como mi zona horaria. Yo recomiendo que en servidores use siempre UTC. No importa donde se encuentre su servidor, use siempre UTC. En cambio, para computadoras de escritorio, por supuesto, es importante seleccionar la zona horaria de acuerdo a la región de donde usted se encuentra. Yo voy a dejar UTC. Acá no tengo ningún proxy. Acá lo dejo por defecto. Crony para sincronizar la hora. Y vamos a ver cuál es la próxima opción. Voy a dejar la opción número 1 como servidores para la administración de paquetes de Alpine Linux. Que el administrador de paquetes en Alpine Linux se llama APK. Me imagino que sea Alpine. Me imagino no. Es Alpine Package o algo así. Bueno, se llama APK. Lo dejo por defecto. Ahora, tenemos acá el... Si queremos crear un usuario adicional. Yo le voy a decir que no, pero usted lo puede crear. O sí, lo creamos. Vamos a crearlo. Vamos a crear el usuario... El usuario LibreBy. Y vamos a poner el nombre completo LibreBy. Y aquí nos da la opción de seleccionar una llave pública para loggearnos a través de SSH. No tenemos ninguna llave pública, pero quizás usted tenga una llave pública en una URL determinada. La puede especificar acá. Le decimos, ok, que vamos a instalar el servidor OpenSSH como servidor de... Como servidor SSH. Ahora, tenemos el disco duro. Y aquí es donde no podemos cambiar mucho. Realmente, Alpine, usando este utilitario de Setup-Alpine, no nos permite crear un esquema de particionado personalizado. Sino que el particionado ya viene predefinido. Por ejemplo, para obtener más información, vamos a seleccionar el disco SDA. Vamos a seleccionar... Puse ahí una ayuda, pero aquí no es donde vamos a ver el esquema de particionado que podemos seleccionar. Acá dice que tenemos la opción de seleccionar SIS, DATA, CRIP, LVM. Ahora, para ver qué significa cada cosa, presionamos el símbolo de interrogación. Y como podemos ver aquí, dice que SIS me va a hacer una instalación tradicional. Donde me va a crear la partición BOOT. Me va a crear la partición ROOT. Y me va a crear una SWAT. Mientras que DATA solo me va a crear una partición. O mejor dicho, no me va a instalar el sistema operativo. Si no me va a instalar el sistema operativo, simplemente dice que este modo es para DATA STORAGE. Simplemente para almacenar información. Que es recomendable, mails, pools, database, logs, etc. O sea, para almacenar información. Hay que tener en cuenta que aquí en este caso, el sistema operativo va a iniciar desde la RAM. Y por lo tanto, es probable que necesite configuraciones extra. En el caso de CRIPT, es algo similar. Pero que te va a encriptar el disco duro. Bueno, tenemos todas las opciones aquí que usted las puede explorar luego. Yo voy a seleccionar SIS. Voy a seleccionar SIS en este caso. Para que me haga una instalación estándar. Y aquí no me va a crear una partición para home. Dice que si queremos borrar la información del disco duro, le digo que sí. Y ahora me comienza a crear. Nótese lo rápido que se va a instalar esta distro. Nótese lo rápido que se va a instalar esta distro. Le decía que no me va a crear una partición home. Simplemente me va a crear una partición booteable. Y una partición en root. Y la partición para swap. Tres particiones. Nótese lo rápido que se instaló Alpine Linux. Ahora, vamos a apagar a la máquina. O en este caso, la máquina virtual. Vamos a apagar la máquina virtual. Nótese lo rápido que apaga la máquina virtual. Nótese lo rápido que inicia. Tenga en cuenta. Y quiero. Y aquí vamos a cambiar el orden de inicio. Tenga en cuenta el tiempo que demora en iniciar Alpine Linux. Es un rayo como inicia. 1, 2, 3. Vamos a ver. Es un rayo como inicia. Es súper, 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 pero súper rápido. Mientras que otras distros demoran en iniciar. Anótese que ya aquí Alpine Linux inició. ¿Cuánto demoró en iniciar completamente? Y en obtener la dirección IP alrededor de 4 a 5 segundos. Esta distro. Una distro minimalista. Una distro que es libre de SystemD. Así que si usted es alérgico a SystemD. Es recomendable usar Alpine Linux. Una distro además con un enfoque simple. Pero, y quiero recalcar, quiero recalcar que esta distro usa en cada paquete la menor cantidad de dependencias posible. Y esto me encanta de esta distro. ¿Con qué usuario podemos loguearnos? Tanto con ROOP como con el usuario estándar. En este caso, 1, 2, 3. Nótese que además aquí no existe sudo en este momento. Por lo tanto, si usted quiere cambiar a ROOP. Necesita ejecutar el comando que están viendo en pantalla. Luego la contraseña. O sea, sudo espacio-bion y cambian a ROOP. Y aquí ya puede realizar tareas de administración con APK. Que es el administrador de paquetes de Alpine Linux. Por ejemplo, actualizar su sistema operativo. Acá probablemente no tengamos ninguna actualización, por supuesto. Porque acabamos de instalar la versión 3.19 de Alpine Linux. ¿Dónde quedan los repositorios de Alpine Linux? La configuración en ATC-APK. Y ahí usted puede ver los repositorios. Por el día de hoy es todo. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando de esta distro que me encanta. De esta distro minimalista. Y para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y para seguir hablando sobre tecnologías libres.